Hombres como nosotros necesitan acción fuera del matrimonio. Y a propósito, ¿por qué no nos vamos de fin de semana a la Isla del Padre? ¡Ya vas! ¿No les parece extraño que nuestros maridos tuvieron compromiso el mismo fin de semana? Les aseguro que ahorita han de estar llorando, desesperadas, arrepentidas de habernos insultado. ¡Ah, sí!